Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a dar unos consejos para prevenir la enfermedad por anisakis. Hoy os voy a hablar del anisakis y especialmente de cómo tenemos que manejar o manipular aquellos alimentos de riesgo, aquellos que pueden contener anisakis para prevenir que nos pueda afectar de manera negativa, porque nos puede afectar también de diferentes maneras, es decir, vamos a ver cómo tenemos que hacer con esos alimentos para prevenir esas enfermedades que nos puede provocar el anisakis. Pero vamos a empezar por el principio que es saber qué es realmente el anisakis. El anisakis es un nematodo, es decir, un pequeño gusano que habita o que vive en alimentos marinos, en peces, en crustáceos, en mariscos y también en cefalópodos. Lo podemos encontrar prácticamente en todas las especies marinas, es decir, las especies de agua dulce o las especies de acuicultura no tienen anisakis. Esa es una premisa que tenemos que conocer también a la hora de manipular los alimentos. Por ejemplo, para que lo entendáis, si yo voy a la pescadería y compro un salmón salvaje criado en el mar, va a tener posibilidad de tener ese anisakis. Sin embargo, si compro un salmón de piscifactoría, ese salmón no va a tener anisakis. Esto es muy importante también para aquellas personas a las que ya les ha afectado anteriormente el anisakis, pues para que lo tengan en cuenta. Bueno, pues compramos un pescado marino, no de piscicultura. Y en este caso, ¿qué hacemos cuando llegamos a casa? Lo más importante suele ser eviscerar rápidamente el pescado, es decir, limpiarlo. Muchas veces ya nos lo hacen en la pescadería. Y además, pasarle bien el chorro de agua fría por esa zona del vientre, de la tripa, donde hemos quitado las vísceras, para impedir que si se ha roto la tripa del pescado, ese anisakis que pueda estar por allí circulando, pase también al músculo del pescado. Aunque en algunas ocasiones, cuando nosotros lo compramos, como el pescado lleva ya muerto unas horas o incluso un día, puede ser que ya haya pasado ese pequeño gusanito, ese anisakis, a la carne, al músculo del pescado. Muchas veces vamos a poder ver a simple vista ese anisakis, especialmente en los pescados blancos. Y se concentra, sobre todo, en la parte de arriba, en la parte del vientre más cercana a la cabeza. Sin embargo, es difícil encontrar anisakis en la parte de la cola de los pescados. Esa colonización parece que le cuesta más y no se suele encontrar prácticamente nunca anisakis en la cola de los pescados. Algo también a tener en cuenta para aquellas personas que hayan tenido algún malestar gastrointestinal, sobre todo cuando han consumido pescado infectado con anisakis. Porque ahora vamos a ver cómo nos puede afectar. Y lo puede hacer de dos maneras. Cuando ingerimos un pescado que contiene anisakis vivo, ese anisakis nos puede afectar a nivel del estómago. Quiero decir, ese pequeño gusanito que afecta a los pescados, nos puede afectar también a nosotros por error, porque nosotros realmente no somos huéspedes del anisakis, sino que llega a nosotros a través de la alimentación, a través de esos alimentos marinos que ingerimos. Bueno, si ese anisakis llega vivo a nuestro estómago, como os digo, nos puede provocar un cuadro muy similar a una gastroenteritis, un dolor fuerte, muy fuerte de tripa, incluso que a veces se podría llegar a confundir con un ataque de apendicitis. Puede causar náuseas, vómitos, malestar, por supuesto. Bueno, sería un cuadro gastro, gástrico sobre todo, muy similar, como os digo, a una gastroenteritis. Pero es que también puede afectar a ciertas personas de otra manera y es que puede provocar una reacción alérgica, es decir, que nuestro organismo reaccione violentamente con una reacción adversa en contra de ese anisakis, provocando todos aquellos síntomas que siempre van asociados a una reacción alérgica, es decir, urticaria, hinchazón de las mucosas y también pudiendo llegar a producirse un shock anafiláctico, que es una reacción alérgica muy grave que puede llegar a provocar incluso la muerte. ¿Qué diferencia hay o qué sospechas podemos tener de que es una o es la otra? Para, bueno, pues correr también al médico o al hospital en el caso de que sospechemos que es una reacción alérgica. Bueno, los síntomas gastrointestinales ocurren a las pocas horas o casi casi continuo de haber ingerido el pescado con anisakis. Sin embargo, la reacción alérgica puede aparecer incluso un poco más tarde porque ese gusanito que está igual circulando por nuestro cuerpo pues tarda en provocar esa reacción alérgica. Con lo cual, bueno, pues siempre que empecemos con urticaria, picores o hinchazón de las mucosas, debemos sospechar de una reacción alérgica y debemos ir rápidamente a buscar ayuda médica a un hospital o a urgencias. Bueno, ¿cómo debemos manipular esos pescados? Pues esos, porque no solo es el pescado, como os he dicho, crustáceos, mariscos, pueden ser otros alimentos originarios del mar también. Con lo cual, con todos tendremos que tener la misma precaución. Uno de los métodos para eliminar el anisakis, bueno, no eliminar, sino matar el anisakis y que no nos vaya a producir esos problemas es la congelación. El anisakis dura aproximadamente dos horas vivo después de congelar a más de menos 20 grados. ¿Qué ocurre? Que nuestros congeladores caseros difícilmente llegan a mantener una temperatura constante de menos 18, que es superior, no es suficiente para matar en tan poco tiempo al anisakis. Con lo cual, si tenemos un pescado grande, infestado por anisakis, y queremos asegurarnos que lo vamos a matar, deberíamos conservar en congelación al menos durante 72 horas, es decir, tres días. Y sería recomendable incluso cinco días. Las recomendaciones iniciales comenzaron por 24 horas, 48 horas, pero se han ido viendo casos de anisakis habiendo consumido pescado congelado durante un breve periodo de tiempo y es posible que sea por la dificultad de mantener también las temperaturas tan frías y tan constantes en los congeladores caseros. Y el segundo método que tenemos para matar también el anisakis sería la cocción. Y debemos mantener una temperatura mínima de 60 grados durante al menos dos minutos en el interior de los alimentos, algo que a veces es muy difícil de comprobar y sobre todo además en el caso de los pescados, que si los sobre cocinamos en exceso, a veces quedan demasiado secos y no nos gusta a la hora de comerlos. Con lo cual, lo mejor combinar los dos métodos. Primero congelar el pescado y después cocinarlo suficientemente. Con lo cual, dependiendo del cuadro que hayamos sufrido de anisakiasis, afectará también a nuestra dieta. En el caso de un cuadro gastrointestinal, es probable que si mantenemos esas buenas pautas de congelación y buen cocinado, podamos seguir consumiendo el pescado o otros productos del mar. Pero sin embargo, en el caso de una reacción alérgica por anisakis, no debemos volver a consumir pescado por el riesgo que pueda tener de contaminación por anisakis, incluso aunque esté muerto el anisakis, que también puede afectar de manera negativa y causar esa reacción alérgica. Antes os he dicho que el anisakis lo podemos ver a simple vista, especialmente en los pescados blancos, pero ese anisakis que vemos a simple vista es un anisakis que ya está crecido. Sin embargo, puede haber contaminación con anisakis de menor tamaño que nos cueste visualizar. Y hay muchos lugares, incluso en algunas pescaderías, cuando te limpian el pescado te dicen no, este trozo tiene anisakis, lo quito. Ya, pero ¿y el anisakis que no se ve a simple vista? Bueno, pues en el caso de una reacción alérgica no debemos correr ningún riesgo, porque incluso si la reacción ha sido suave la primera vez, es posible que si sigue habiendo ese contacto con ese alérgeno, que sería el anisakis, bueno, pues que se vayan agravando esas reacciones alérgicas. Y como os he dicho, se puede llegar a sufrir un shock anafiláctico, que es una reacción alérgica muy grave, que puede incluso conducir a la muerte. Así que es algo muy serio. Y hay que tener en cuenta que se puede prevenir, si no nos ha pasado nunca, se puede prevenir, teniendo una buena manipulación de todos los productos del mar. Recordad, congelación a menos 18 grados, que suele ser la temperatura de los congeladores, durante al menos tres días, preferiblemente cinco días, y una cocción suficiente, es decir, al menos 60 grados, en el centro del alimento, durante mínimo dos minutos. Esas serían las condiciones para conseguir matar al anisakis. Así que espero que este vídeo os sirva de ayuda, sobre todo para prevenir y que no os pase nunca, porque después, bueno, pues puede condicionar también, como habéis visto, la dieta. De manera que like al vídeo, como siempre os pido, espero que estéis ya suscritos al canal, me podéis seguir también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter, y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!